Estamos de vuelta y quiero aprovechar para mandar un saludito a toda la gente del sector La Fe, la parroquia Divina Providencia, Nuestra Señora de la Fe también, gracias por el apoyo y por la sintonía, un beso, bendiciones. Bueno, continuamos con nuestro próximo video de los chicos de De Fe, esta canción se llama Solo Ten Fe, entonces si fijan que hemos mencionado mucho la confianza, la fe, es bueno que fortalezcamos esta parte para que cuando vengan situaciones complicadas pues tengamos esa fe de hierro como mencionaba anteriormente, así que veamos esta canción y cantemos Solo Ten Fe, de De Fe. ¿Por qué, hijo, no crees en mis palabras? Te he dicho, dile a la montaña, muévete y se moverá No crees que en mi nombre derribarás murallas, que librarás un millón de batallas y así confiarás, de verdad, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá Solo Ten Fe, 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 lo imposible tú podrás ver Si crees que en mi nombre enfermo sanarás Si haces mi voluntad nada te faltará y aunque tú no crees que en mi nombre derribarás y aunque tú mueras vivirá Y si tú quieras ver como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá Solo Ten Fe, 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 lo imposible tú podrás ver Por la fe fue que Moisés llegó al pueblo de Israel Por la fe fue que Abraham sacrificó a su libertad Por la fe fue que Noé construyó un arca sin dudar Por la fe fue que no childcare, sólo Ten Fe, solo Ten Fe, solo Ten Fe, solo Ten Fe, Sol Ten Fe, solo Ten Fe, Justo Ten Fe, Solo Ten Fe, один Cuando el mundo te diga Sólo eres Dios Que solo te entiendes Si me tú podrás ver Bueno señores, tengo el placer de compartir este espacio Con uno de los chicos de los miembros ministerios invitados el día de hoy Tremendos servidores de Cristo con unas voces increíbles Y hoy tengo la oportunidad de conocerlos face to face Así cara a cara, ellos son miembros de Cristo chicos, bienvenidos Gracias, gracias ¿Cómo se siente? ¿Cómo están? Estamos muy bien, bendecidos, gracias al Señor Gracias de verdad por la invitación a este espacio Y pues también nosotros tenemos el placer de conocerte Qué bellos Chicos, cuéntenme de ustedes La gente quiere conocerles un poquito De dónde sale Miembros de Cristo El nombre, cómo llegan ustedes a hacer un dueto Cuéntenos un poco de ustedes Sí, en primer lugar Saludo a toda esa audiencia Que nos está viendo Miembros de Cristo Es un ministerio de música urbana Católica Que nos dedicamos A predicar la palabra A través de ella Dicho sea de paso Surgimos de un grupo de animación De la parroquia Santa Luis de Marillá Llamada Llamado Familia de Animación con Cristo Y hace ya Diez años Desde el 2008 Ah, pero ya tiene tiempo Hasta el 2018 Aquí estamos ¿Y cómo es que no nos habíamos conocido ya? Iniciamos en una Pascua Juvenil Sí, la Pascua Juvenil 2008 Y ahí en adelante Pues hemos venido trabajando Gracias al Señor Qué chulo Me gusta que hablas de música urbana La gente a veces Como Ah, sí, bailadas Y canciones Y es muy chulo Que ustedes lo presenten De una forma Que capta la atención De un público diferente Los jóvenes Sí, exactamente Hay que hacer la diferencia Sí, qué chulo Y cuéntame De su trayectoria Me dicen ya que tienen Diez años Pues en este servicio En esta labor Y cuéntame De sus canciones Tienen cuántas producciones Cuáles son sus proyectos Para ahora Cuéntenos Claro Queremos saber todo Bien, actualmente Estamos trabajando En nuestra producción Que vamos a lanzar Ya el próximo año Esta producción Se titula Pronto de encuentro Actualmente estamos trabajando También con nuestro video musical Que también se titula De la misma manera Hemos trabajado Con varios ministerios Y en la producción Pues tendremos Unos ministerios sorpresa Que van a salir Así que ya ustedes saben Pueden pasar A nuestras redes sociales Para que ustedes puedan ver De los contenidos Y todas aquellas cosas Que nosotros ya estamos Trabajando en el momento Ah, pues mencione Sus redes sociales Para que la gente Sepa dónde buscarlos Claro que sí Estamos en YouTube Twitter, Facebook Y todas las redes sociales Como Miembros de Cristo RD Ya tú sabes Ahí nos pueden buscar Y pueden ver Todos los contenidos En YouTube Pueden ver nuestro video Que se titula Punto de encuentro Que es el que estamos Promocionando en este momento Bueno, ya saben señores Ahí están sus heredas Ahorita vamos a mencionarla De nuevo por si alguien No escuchó Y pues lo pueden buscar allá Y chicos Háblenme un poquito Ya en el ámbito espiritual O sea Sabemos que Este tipo de música Es una música Bien alegre Bien diferente ¿Cómo ustedes? O sea ¿En qué manera Ustedes se han encontrado O han experimentado? ¿Cuál ha sido La experiencia más gratificante O más cercana Que ustedes han tenido A través de la música Con Dios? Bueno Nosotros En ese ministerio Que nosotros Te mencionamos De familia de animación Con Cristo Ahí No tan solo Nos basábamos En la animación La animación Era externa Para el servicio Pero Dentro del grupo Nosotros Si nos reuníamos Dos horas Una hora y 45 minutos Era orando Exacto Pidiendo la presencia Del Señor Y Llenándonos De ese Espíritu Santo Y la oración Ha sido Esa base principal De nuestra formación Y sobre todo La palabra Porque nosotros Como dábamos servicio Pues también nosotros Dentro del mismo Grupo de animación Pues hacíamos Hacíamos retiro Por ejemplo Retiro Felipe Hacíamos esos retiros Compartíamos la palabra Hacíamos estudios bíblicos Y luego entonces Salíamos y predicábamos O sea Que aparte De la música Ustedes tienen otros talentos Que es el Como mencionas Ahí de los retiros Que si temas Y todo Que bueno Estamos a la disposición No solamente cantamos Podemos dar un tema Podemos dar una animación Podemos compartir Tocar una misa Tocar una misa Muy bien Tocamos guitarra Chicos completos Chicos completos Dios lo dotó Con esos dones Completos Amón Que su pollo Amón Que su pollo Y bueno chicos Miren como Es tradición De todos los invitados De musicales Ustedes tienen que presentar Su video Y motivar A la audiencia Así que La cámara es Toda suya Inviten Y cuéntenos Y díganos El nombre de su canción Ahí va Bien Nosotros somos El Ministerio Miembros de Cristo MDC Y te invitamos A que veas Nuestro video musical Punto de Encuentro Aquí en Musicales Televida Ya tú sabes No te lo pierdas Y disfrútalo Te lo dice MDC Miembros de Cristo Por eso es que yo Que yo soy feliz No sé si tú te has puesto Pero Dios te ha puesto Pa' ti Por eso es que yo Que yo soy feliz A este punto de encuentro Donde tú tienes que venir Por eso es que yo Que yo soy feliz No sé si tú te has puesto Pero Dios te ha puesto Pa' ti Por eso es que yo Que yo soy feliz A este punto de encuentro Donde tú tienes que venir En your money, money Yo quiero invitarte pa' la iglesia Pa' allí, pa' allí Pa' que tú veas lo que Dios tiene A ti, pa' ti Y es que Dios quiere salvarte Y eso es Gratis, gratis, gratis Yo quiero invitarte pa' la iglesia Pa' que tú veas lo que Dios tiene Y es que Dios quiere salvarte y eso es Mani, yo sé que tú no te has puesto Pero yo vine a invitarte pa' que te pongas Pa' que conozcas lo que conozco y lo que yo vivo Pa' que, mani, yo te toque más que una conga Así que ven y ponte, ponte Que la salvación no tiene precio Así ya deje esta de necio Mani, que Dios responde, ponte Aquí nunca va a caer preso En la victoria, naja, yo no me hables de eso Por eso es que yo con Dios soy feliz No sé si tú te has puesto Pero Dios te ha puesto pa' ti Por eso es que yo con Dios soy feliz A este punto de encuentro Dónde tú tienes que venir Por eso es que yo Con Dios soy feliz No sé si tú te has puesto Pero Dios te has puesto pa' ti Por eso es que yo con Dios soy feliz A este punto de encuentro Dónde tú tienes que venir Bien, vamos pa' la iglesia Sueltas allá en esa esquina Tenemos de la buena, pura cristal, misina Si tú no te has motivado, ven llegarle a mi tumbado Y a esa cotorradura que el Señor me ha regalado En cambio tú no estás, maní no estás de nada Porque por él, Balbu, no te ha dejado tocar Déjate tocar por él, el Mesías, el Manuel El dueño del pozo donde fluye leche Por eso es que yo, por Dios soy feliz No sé si tú te apuesto, pero Dios te apuesto pa' ti Por eso es que yo, por Dios soy feliz Este punto de encuentro donde tú tienes que venir Por eso es que yo, por Dios soy feliz No sé si tú te apuesto, pero Dios te apuesto pa' ti Por eso es que yo, por Dios soy feliz Este punto de encuentro donde tú tienes que venir Dice la palabra de Dios Vengan a mí los que están cansados y agobiados Que yo voy a hacerlo descansar Mateo 11, 28 Pero tú sabes por qué Pero que si tú sabes por qué Es porque él quiere alivianar tus cargas Yo quiero invitarte pa' la iglesia Pa' allí, pa' allí Pa' que tú veas lo que Dios tiene Pa' ti, pa' ti Y es que Dios quiere salvarte y eso es Gratis, gratis, gratis Yo quiero invitarte pa' la iglesia Pa' allí, pa' allí Pa' que tú veas lo que Dios tiene Pa' ti, pa' ti Y es que Dios quiere salvarte y eso es Gratis, gratis, gratis Yeah, al que imiten los controles MTC, miembros de Cristo Con Amparo Family La Real Familia La Real, la Real Militante, mío personal Mitter Sincero, familia de animación con Cristo Ezequiel el profeta Vite Salia, San Yisú Luis J, Aneurio el coordinador De lo mío personal Cásico el pelotero DJ, miembros de Cristo MTC Bueno señores Cuánto estilo, cuánto flow Demasiado chulo chicos De verdad que sí Muchísimas bendiciones por el trabajo que ustedes están haciendo A mí sí me gustaría que Ustedes dejen un mensajito A todos esos jóvenes, a toda esa gente que está En sintonía Amén, claro que sí, pero vamos a hacerlo de una manera diferente Ah sí, sorprendanme Vamos a hacérselo Vamos a hacérselo cantando Vamos, pero muy bien Vamos, vamos Vamos a ver A ver qué sale A veces sale para la calle con el corazón desnudo Camina por lo oscuro solo en medio de lo impuro Sufres, pero cuando aguantes Eso te hace más duro Un buen futuro Te juro que cuando Dios toca Se ablanda la roca Cuando algo pasa Cuando algo pasa es para bien Porque Él no se equivoca No hay de qué preocuparse Cuando tengas situación Porque no tiene sentido Si eso tiene solución Pasa por la oficina Y vitamina espiritual El Santísimo te espera No lo hagas esperar Alguien quiere hablar contigo Para curar esos dolores Llenarte de amores Con flores de mil colores Repara tu vida Que vienen muchas bendiciones Futuro del trabajo honrado Que siembra a tus alrededores Que el tiempo no te pase Porque Él no se devuelve Así que ponte para tu Dios Que de ahí que Él resuelve Tus pecados los disuelve El maligno no te envuelve Repara tus palabras Y tus acciones de rebelde Te convierte en un ser nuevo Tu alma no se pierde Ve lo bueno que tiene la vida Y ahí lo entiende Bravo Y sobre todo Ese mensaje muy bueno O sea de verdad que sí Chicos muchísimas gracias Por venir aquí Bueno Sus redes sociales nueva vez Para que la gente los siga Bueno el placer es de nosotros De verdad gracias a ti Por invitarnos al programa Nada gente Nuestras redes sociales Ya saben Nos pueden buscar en Facebook Twitter Instagram Youtube Como Miembros de Cristo RD Que más Bueno solo eso Miembros de Cristo RD Ahí encuentran Todo lo concerniente A nosotros Bueno pues muchísimas Gracias chicos Un placer Bendiciones Ahora vamos a una Pequeñita pausa Y cuando regresemos Tenemos mucho más Aquí en Musicales Televira Música 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 ¡Gracias!